¿Ha demorado tanto este aterrizaje? ¿Está dentro de lo planeado o hay algún problema? Muy buenos días, aquí Carlos Fontanot desde el Centro Estacial Johnson. Tengo en estos momentos la transmisión en directo desde DOLS y en este momento se va a tocar tierra el 747 que lleva a bordo al Discovery y en este momento ha aterrizado ya. Aquí lo vemos finalmente, exactamente, finalmente. Así es, y no hubo ninguna demora, esto estuvo planeado. Cuando se llevan estos transbordadores de un punto del país a otro, a bordo del 747, se aprovecha para pasar por lugares importantes como lo es la capital de este gran país y el transbordador fue mostrado a los habitantes de la capital, pasaron por encima de varios lugares históricos en Washington, D.C. y dio varias vueltas para que la gente pudiera apreciar los esfuerzos de la nata. Entonces también es importante tener en cuenta que este vuelo son básicamente dos vehículos, el 747 y el Discovery. Entonces no es como un avión comercial. Entonces hay que despejar, como quien dice, otros vuelos y abrir un camino aéreo directo a la pista y eso toma bastante tiempo, especialmente en un lugar como lo es Washington, donde hay tanto tráfico comercial. Ahora, ¿se tenía una hora estipulada o estaba planeado a qué hora llegaría para despejar o aún así es difícil esta organización de los distintos vuelos comerciales? Bueno, es que este no es vuelo comercial. Entonces se da una hora de salida y salió a tiempo, pero del Centro Espacial Kennedy en Florida y de ahí en vez de encaminarse directamente a Washington, primero la nave o las dos naves volaron hacia el sur a lo largo de la costa de Florida para luego dar una vuelta de 180 grados y ya dirigirse hacia el norte y estos aviones son tan pesados, esta carga es tan pesada que enfrente de este avión, unos 10 minutos enfrente, va un avión de la Fuerza Aérea abriendo camino, como quien dice, para asegurar de que no haya turbulencias. Además, estos vuelos son bajos relativamente, vuelan como a 10.000 pies de altura, no como los vuelos comerciales que vuelan a 30, 35.000 pies de altura. Entonces las condiciones atmosféricas son diferentes, por lo tanto el horario de aterrizaje no es tan preciso como un avión comercial porque en realidad no hay prisa y no es clave de que llegue a una hora precisa. Entendemos y muy buena explicación mientras estamos observando esta imagen tan inusual y tan llamativa, el transbordador Discovery ya en Washington, llevado por este avión 747, una nave encima de otra. ¿Cuántas veces, señor Fontanot, tenemos oportunidad de observar algo así? Yo creo que prácticamente es muy, muy raro. Y bueno, ahora, como usted dice, la estrella del museo va a ser el transbordador Discovery, el más viejo de la NASA. ¿Cómo se sienten ustedes como parte, como integrantes de la NASA, al ver esta imagen, digamos como el retiro, el retiro del Discovery, la nave, como decíamos, más antigua? Bueno, es un momento clave y también crítico para el programa espacial norteamericano. En este momento, al retirar al transbordador, a los transbordadores, que ya no vuelan, en ese momento nuestro país dejó de tener la capacidad de llevar a humanos al espacio. Por primera vez en 50 años. Eso es crítico. ¿Por qué? Porque los últimos 50 años nosotros hemos explorado órbitas bajas, órbitas de 400 kilómetros sobre la Tierra, y en una época fuimos hasta la Luna. Hoy en día ya no tenemos esa capacidad, porque el plan es que compañías comerciales se hagan cargo de llevar carga y humanos a la Estación Espacial Internacional, que vuela como a unos 400 kilómetros de altura sobre la Tierra.